Tu semblante interior, respiraré, eso no lo entiendo Compréndeme el baño de tu tiempo, cambiarás a cada momento Me abrazará Campeando, lo entiendo y me envuelve el deseo de verte en el lado Al pasar las horas, los días, los meses que ella al momento encontró Abrazar tu soledad, sentirte quizá, tu alma cuidada Tu semblante interior, respiraré, eso no lo entiendo Compréndeme el baño de tu tiempo, cambiarás a cada momento Me abrazarás Tu semblante interior, respiraré, eso no lo entiendo Compréndeme el baño de tu tiempo, cambiarás a cada momento Me abrazarás Compréndeme el baño de tu tiempo, cambiarás a cada momento Me abrazarás Compréndeme el baño de tu tiempo, cambiarás a cada momento Me abona Compréndeme el baño de tu tiempo, cambiarás a cada momento Compréndeme el baño de tu tiempo, cambiarás a cada momento Gracias por ver el video.